En el sitio la Policía Nacional y el Ejército han llegado hasta el Corregimiento del Centro en horas de la noche para revisar la inspección técnica con el personal antiexplosivos y así verificar la zona. El Coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, da a conocer la información preliminar de lo ocurrido en el lugar. Aproximadamente a las 8 y 30 de la noche se confirma la afectación en dos tramos del oleoducto en la vereda Campo 5 del Corregimiento del Centro. En la primera se presenta una ruptura de la línea generando un leve derrame de agua y residuos de crudo sin ningún tipo de conflagración. En la segunda, aproximadamente a 400 metros, se presenta simplemente una abolladura. Aquí al lugar llegaron de manera inmediata la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Brigada de Emergencia y el personal de Seguridad Física de Ecopetrol con el fin de controlar rápidamente la emergencia. De igual forma, el personal antiexplosivos de la Policía Nacional realizó la inspección técnica del lugar, determinando por las características encontradas que se trata de una afectación con explosivos de bajo poder. Sánchez anunció que la Fuerza Pública condenará a los responsables que atentan contra la infraestructura petrolera y la integridad de las personas que residen en la zona. La Fuerza Pública fuertemente condena este tipo de hechos que afectan no solamente la infraestructura petrolera, sino la vida, la integridad de las personas vecinas del oleoducto en Barranca Bermeja. De igual forma, hacemos una invitación para que denuncien cualquier tipo de hecho y cualquier tipo de información que nos puedan suministrar con el fin de esclarecer prontamente este tipo de atentados, especialmente los últimos atentados. Y les recordamos que hay una suma de hasta 20 millones de pesos por el suministro de información que nos permita esclarecer estos atentados. En el sitio no hubo conflagración ni personas lesionadas en el campo de producción de la sira infantas.